Estamos ya de vuelta en comunicación con nuestro gran compañerazo Alfredo Guachiré, el comunicador que está haciendo estragos en la estructura, en el sistema. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, querido Elías. Un gran abrazo y saludo también a todos los uruguateños, a los amigos uruguateños. Es así, es así. Esta es una investigación sobre irregularidades en la ANDE que estoy haciendo en realidad y es la primera publicación. Alfredo, está causando un fuerte impacto tu investigación última en relación al presidente de la ANDE. Imagínate un poco, Félix Sosa. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía que él había sido? Era consejero de Itaipú. Nadie sabía eso. Esto está causando un impacto muy grande porque es una persona del primer anillo del presidente de la República. Sí. Recordemos que el señor Félix Sosa asumió luego del escándalo del tema Itaipú, el acta Itaipú, en el final de 2019, recordarás la crisis durante el gobierno de Marito Alto. Sí. Y luego asumió él, en el 2020 asume, y luego en ese nuevo gobierno se volvió a reubicar y se quedó en el cargo. Así que ya está 2021, 22, 23, 24, hace cuatro años en la ANDE. Y bueno, y tiene muchos cuestionamientos y uno de ellos justamente es el cuestionamiento que él percibía, o percibe, supuestamente percibe, un salario en la ANDE y un salario en Itaipú, según el portal del Ministerio de Economía y el portal de la ANDE, en la página web donde publican las planillas de salario. Él cobra un total con estos dos salarios, 117 millones de guaraníes, violando el artículo 105 de la Constitución Nacional que prohíbe categóricamente el doble salario. Hay una excepción solamente para los docentes y médicos. Y también la ley 700 barra 96, la Constitución Nacional y esta ley, prohíben la doble remuneración. ¿Qué artículo dijiste? ¿Qué artículo dijiste? ¿Eh? Artículo 105 de la Constitución Nacional. Artículo 105. El EMI mío. Y la Constitución, ahí es al redondero. Vamos a buscar... Peligroso es la Constitución en este país. Peligroso es. A ver, voy a confirmar lo que está diciendo Iná, porque, a ver, Pecha Iná, acá en el programa, la fuente siempre leemos. Artículo 105, dijiste. Así mismo, cortito encima. Dice, de la prohibición de doble remuneración. Ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia. Pero hay que... Ahí mismo también hay una cuestión que estudiar, estimado compañero, porque también hay que ver la compatibilidad de horario, pues. Ese también es un tema, Iná. ¿Está bien? Claro, la mayoría... La mayoría se coloca como titular y le envían a suplente para enseñar. Ah, sí, mismo. Eso, entonces, es el problema. Es importante, Elías, y para los amigos que nos están escuchando, que este artículo 105 se reglamentó en la ley número 700 barra 96. Y ahí especifica, en esta ley especifica otra vez, que ningún funcionario o empleado público podrá percibir más de un sueldo, y va, tiene creo que cinco o seis artículos aproximadamente, y hace justamente, trabaja estas excepciones que tiene como la docencia y los médicos. Y ahora hay otra vez una nueva reglamentación donde los jubilados también puedan estar jubilados, cobrar un salario y estar cumpliendo una tarea, una función en el gobierno. Ejemplo, el Ministerio de Acción Social, de Desarrollo Social, tiene doble salario como jubilado y tiene como ministro, pero esa excepción está permitida. En el caso de Félix Sosa, no se permite, no hay excepción, y te voy a dar algunos ejemplos que ya ocurrieron en nuestra historia reciente. Recordarán en la época de Fernando Lugo, el caso de Héctor Lacoñata, que era canciller y cobraba como ministro, como canciller, cobraba un salario y cobraba en Itaipú como consejero también. Obviamente, él fue procesado, apartado, renunció a todo completo, porque obviamente está prohibido. Recientemente, Gabriela Quintana venía al caso de Víctor Bogado, la niñera de Víctor Bogado, que fue no solamente diputada, procesada y condenada por el doble salario, porque esta mujer tenía salario en el Congreso y en Itaipú. O Miriam Arroquía, que es otro caso también de doble salario, y hay muchos más casos así de doble salario, donde efectivamente fueron condenados. Pero escuchen bien, escuchen algunos datos interesantes. Él cobra, según el portal del Ministerio de Hacienda y del portal de la ANDE, 35 millones de guaraníes como salario mensual de la ANDE, anueño y bonificación por responsabilidad en función de jefatura. Luego cobra 82 millones 549 mil como consejero de Itaipú. Él es consejero, según Decreto 247, que le firmó Santi Peña. Y además, él es profesor, pero esto decía la excepción, él cobra 5 millones de la Universidad Nacional del Este, que nunca se va, me contaron, que él nunca se va, y cobra más de 5 millones acá. En su declaración jurada figura un total que percibe de remuneración 119 mil millones, 119 millones, perdón, 119 millones. Pero el asegurante va a buscar una excusa, y el asegurante va a decir algunas cosas. Ha de decir, Iná, siempre en este país, nosotros somos el país de lo que puede ocurrir cualquier cosa. Cualquier excusa va a encontrar Iná para demeritar lo que se está publicando. Mira, justamente él sacó un comunicado institucional, la ANDE sacó un comunicado con respecto a esta situación que estoy diciendo, y ellos dicen que no cobra, Sosa no cobra esa doble remuneración, y él explica que en realidad ese 119 millones que cobra es el salario que él recibe como consejero en Itaipú, dice. Y explica que por error, entre comillas, porque así menciona en el comunicado, el Ministerio de Hacienda y la ANDE publica su salario que él cobra en la ANDE, por error, por error. Esto, 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 esto puede, pues allá se llega a menar a planilleros de asuntos, porque nosotros, para nosotros los comisionados son todos planilleros, entonces él es comisionado Itaipú para la ANDE, a la gran flauta, o sea. Entonces, pues, este, 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 este tema, se podía inclusive judicializar porque es una información falsa, ¿cómo es posible que en el portal web oficial figure entonces? Esto, esto es una, no puedo decir responsabilidad, tiene que ser ya algo penal, porque, va, ese pico figurata la, o cobra jaja, o peye, Ita, no, un error, Ita. Esto es una, absurdo. Y solamente publicó la, el comunicado escrito, ¿verdad? Donde dice que es un error que, no es mí, no es que yo publiqué mal, sino que el error tuvo el Ministerio de Hacienda y la ANDE. Y yo le pedí, francamente, le solicité a Félix Sosa y a la ANDE como institución que publiquen el extracto bancario del funcionario Félix Sosa, ¿verdad? El extracto donde se deposita, ahí está el clean caja, ¿verdad? Sí, señor. Donde envía el dinero, donde le gira la plata. Eso tienen que publicar para poder creer, porque si no van a seguir las dudas con un comunicado nomás, porque efectivamente figura en el Ministerio de Economía, en la página de la ANDE y en la página de Itaipú, estos salarios figuran y están violando leyes. Y con comunicados, sin una documentación, es insuficiente. Y hay algo raro acá que no cierra. Sí, 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 sí. Excelente, Alfredo. ¿Quién puede aclarar esto? ¿Quién puede aclarar esto, Elías y oyentes? Entonces, este es un delito. Este es un delito que está tipificado en el Código Penal. Se llama cobro indebido de honorario. En este caso, por ejemplo, cobro indebido de honorario. En caso de plan ingenierismo, cobro indebido de honorario. Y se le tiene que procesar, imputar, iniciar una investigación. Pero eso no está pasando con la Fiscalía ahora mismo, porque la Fiscalía es la que puede solicitar un informe oficialmente para salirnos de la duda. La Fiscalía parece, me parece. O sea, la vista se ve. Si yo veo que viene un animal con cuerno, con cola, con cuatro patas de vaca, la Fiscalía parece que está manejada por los políticos. Porque hace rato ya hubiera... Porque la Fiscalía es un órgano que defiende los intereses del pueblo. Tiene que defender. Entonces, cuando ve ya al instante, al otro día, ya tiene que iniciar una carpeta, solicitar los informes y comenzar a impulsar para defender y devolver ese dinero que seguramente... Es cierto que Coroto tiene que devolver al pueblo. Ese es el pueblo. Así es. Así mismo. Así mismo es mi querido Elía. Y este es nuestro tema. Pero vamos a ver más sobre la ANDE. Estoy en proceso de publicar otros materiales referente a la gestión de Félix Sosa, que está siendo muy cuestionado acá. Justamente le fue denunciado por otros senadores. Entonces, ayer se salvó de una interpelación y fue también acusado de otros senadores como el Salimus Sárquez. Le acusó directamente que ellos reciben coima de las criptas mineras ilegales. Ilegales. Porque están las criptominerías legales. Y estos ilegales le pagan a ellos para que la ANDE le provea de energía eléctrica y habrían recibido 500 mil dólares. Excelente. Excelente, Alfredo. Será que siga así con tu investigación. Ahí viene la Concepción Besado. Concepción... Para explicarle a los abuelitos. Porque si hay comida, abuelitos, abuelitos. Cosas que va a interesarle mucho. Felicitaciones, querido Elías. Vi la vez pasada tus materiales que tuviste por el sur del país. Excelente. Estuviste comiendo el chorizo misionero. Sí, señor. Así mismo. Y un burillo. Sí, sí, sí. Y vamos a conversar. Yo creo que podría ser. Vamos a conversar en el privado. Dale, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, querido. Gracias. Un gran abrazo.